Desde diversos campos del saber, conocimiento útil para abordar y plantear soluciones a problemas complejos desde perspectivas multicausales e interdependientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas y los sistemas están constituidos por subsistemas. Luego entonces los problemas, si es cierto, son complejos y la única forma de abordarlos realmente es desde perspectivas multicausales e interdependientes. Es decir, como sistemas que a la vez forman parte de otros sistemas, que son intrasistemas, intersistemas. Y por tanto, desde esa perspectiva es la única de las que puedo construir ese desarrollo. La otra, entendiendo que las divisiones disciplinarias de la ciencia son muy útiles, porque no puedo ser todóloga. Pero que una vez que yo abordé mi unidisciplina, debo de hacer el esfuerzo de comunicación y de práctica interdisciplinar. Y que para ello, yo tengo que trabajar en equipo. Comprender que la única constante en la naturaleza es el cambio. Eso lo aprendemos desde la primaria, pero luego no lo aplicamos. Y por tanto, asumir que la existencia de los límites del crecimiento es real y que la naturaleza nos lo está imponiendo. Y que si queremos seguir ignorándolo, la tierra nos purgará. Sea a través de epidemias o sea a través de sabe Dios qué, pero impondrá los límites al crecimiento. Como lo impone cualquier reacción en cualquier laboratorio. Como lo impone cualquier solución buffer en cualquier laboratorio. Es decir, como lo impone la ley del equilibrio, que también se supone que estudiamos. Que también se supone que aprendimos. Pero lo más importante, que se supone que la comprendimos. Y si la comprendimos entonces, ¿por qué no la estamos aplicando? No puede ser que la apliquemos en el laboratorio y no en la vida. Porque eso es inconsecuencia. Lo que estudiamos en la escuela y en el laboratorio, nos debe de servir para la vida. Y si no, realmente no lo aprendimos. Somos buenos técnicos, pero no somos científicos. No lo aprendimos. ¿Cuál es mi cosmovisión? Bueno, pues si mediante la enseñanza de la ciencia yo quiero acercar a los alumnos al conocimiento de la realidad. Y no de la existente en Marte, sino de la existente aquí. Y si la realidad es solo una, porque aquí no hay realidades alternas. Entonces, la única manera es a través de la comprensión de los sistemas como lo que son. Sistemas complejos. Porque si busco conocer y entender la realidad de los problemas actuales, y estos son complejos, puesto que son intersistémicos e intersistémicos, entonces igual tiene que ser mi enseñanza. ¿Cómo carambas quiero que el alumno sea interdisciplinar si yo, maestro, no lo enseño a hacerlo? Le puedo decir, ay niño, pues practica la interdisciplina, ¿qué no sabes lo que es? Vea la definición. No, la definición no basta, yo tengo que hacerlo. ¿Cómo aprenden las niñas a cocinar en casa? Viendo cómo se cocina, no con un libro de recetas. ¿Cómo se aprende cada una de las cosas que aprendemos? Viviéndolas. Así se vive la interdisciplina para poderla aprender. Eso es lo que yo tengo que hacer. Es decir, practicar la ciencia y enseñar una ciencia que aborde el conocimiento de manera compleja. Para entonces que él lo aprenda. No, 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 fíjate, estás viéndolo nada más desde esta perspectiva, pero de esta y esta. Entonces es que él lo aprende. Pero lo bonito de esto es que no lo aprende el alumno. Lo voy aprendiendo también yo. Al enseñarlo yo lo voy aprendiendo. Y al tratar de ser creativa para enseñárselo, mi creatividad va creciendo. ¿Por qué hay gente que al nacimiento le regalaron sus genes la creatividad? Pero no todos nacemos con esos genes y no tenemos todos como regalo la creatividad. La creatividad, igual que los valores, no se enseñan. Se hacen, se forman, se crean. ¿Y cómo se hacen? Como los caminos haciéndolos. De tal manera que entonces, lo que planteo mi cosmovisión, mi punto de vista, lo que creo que es correcto, y les voy a dar también referencias de autores al respecto, es que lo que debemos de hacer, tanto en la práctica como en la enseñanza, como en la vida cotidiana, es integrar para tratar, tratar, difícil lograrlo, tratar de conocer el mundo en su integridad y no en su parcialidad. Ver las cosas no viscas, sino a colores y en tres dimensiones, es decir, no desde la química, sino desde la química en conexión con la biología, con la filosofía, con la sociología. ¿Por qué? Porque finalmente esa química va a ser aplicable para los humanos, para los peces, si es que es química marina, química, en fin, ¿queda claro? Entonces yo debo de hacerlo así. Si yo quiero que la vida sea así, yo debo de construirla así. Y para construirla así, debo de conocerla así. No es fácil. Porque ¿quién de nosotros puede decir que es interdisciplinar? Pues es un camino largo y largo. Argo y largo porque no nos enseñaron así, porque no estamos acostumbrados a pensar así y menos a practicarlo así. Son esfuerzos que se tienen que hacer. Pero esos esfuerzos se tienen que hacer porque haciéndolos lo formamos en los demás. Y de esa manera es que puede ser realidad en algún momento la utopía, la filosofía de la sostenibilidad. De otra manera vamos camino atrás. Y lo pagaremos. Hay Dios, ¿qué hice? ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Por qué tiene que ser así? Pues porque entender la complejidad del mundo vivo, que es el medio en el cual se intenta educar para construir el conocimiento, y a su vez a través del conocimiento y desarrollo, implica asumir que esta vida real, que es la única que tenemos, que no hay vidas alternas, es esta. Y que esta es un sistema, el sistema Tierra, que a su vez está integrado al sistema planetario, y que a su vez está integrado al sistema universo, en donde, bueno, al sistema galaxia, en donde el sistema galaxia está integrado a otras galaxias que constituyen el universo. Cuando yo estudié no hay más que una galaxia, el día de hoy sabemos que no somos ni siquiera la única galaxia. Y que, por tanto, como sistema, la Tierra, la biosfera y los seres vivos, así como las células que constituyen a esos seres vivos, son sistemas naturales, pero que igualmente se aplica este concepto a aquellos sistemas que hemos construido los seres vivos, es decir, los humanos, y que son los sistemas sociales. Y dentro de los sociales, en donde van los económicos. Si yo no entiendo esto, si yo no estoy convencida de esto, entonces yo no puedo enseñar de manera interdisciplinaria, ni completa. ¿Por qué? Porque entonces para mí mi concepto es la vida muy simple, es el matraz. Y el matraz está aislado del resto. Y la vida no es así. Todos sabemos, como dije hace mucho ratito, que existe esa ley. La cual, bueno, pues ya ni la repetimos, todos la conocemos, ¿no? Segunda ley de la termodinámica. Que matemáticamente se expresa así. ¿Sí? La entropía, sabemos que siempre está aumentando, pero también sabemos que si se alcanza el equilibrio, entonces la entropía del sistema tiene el mismo valor que la entropía de los alrededores. Y si el proceso es reversible, entonces la variación total es cero. Solo que transformémoslo ahora del laboratorio de pizarrón a la vida real. Y la entropía del sistema, ¿cuál sistema? Primer mundo, se alimenta de dónde? De los alrededores. ¿Quiénes somos los alrededores? Asia, África y Latinoamérica. El tercer mundo. Ok. Sabemos todos que hay tres tipos de sistemas. En química, porque en biología hay más. ¿Sí? Los sistemas abiertos, los cerrados y los alianos. Unos intercambian energía, otros intercambian materia y energía, y otros no intercambian nada. Pero también hay equilibrios homeostáticos, también hay equilibrios para los seres vivos, en biología. Y entonces también los tenemos que empezar a tomar en cuenta. Bien, vimos ya que en el equilibrio, cuando nosotros estamos importando energía, cuando la energía libre de Gibbs la empezamos a importar de un sistema a otro, entonces la ecuación que teníamos acá atrás, en la cual, en el equilibrio, en el equilibrio, el delta S del sistema era igual al menos delta S de los alrededores. Si ahora, en un sistema sustentable, ¿qué era sustentable? Alimentable. Si se está alimentando, ¿de dónde se alimenta? De otro sistema. Si se alimenta de otro sistema, entonces esta ecuación queda invertida. Se trata entonces de una energía de signo negativo. Ahora, la energía del sistema es negativa. Y la de sus alrededores es positiva. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? ¿Cuáles son sus consecuencias? En vida, en economía, en aspectos sociales, en todo, tiene consecuencias, porque somos sistemas de sistemas. nos lo dice Schrödinger muy clarito, desde 1945, solamente que no leemos suficiente. O, nuestros profesores no se actualizaron, y nosotros tampoco, porque retenimos lo que nuestros profesores nos enseñaron. Pero fíjense, Schrödinger, Schrödinger, el de la ecuación de onda, ¿sí? Ese gran físico que generó la división, el fundamento, la división entre la física cuántica y clásica, ese físico que nos dio el último modelo que tenemos, el último modelo atómico, también era filósofio, también era pedagogo, y las cartas entre Freud, Einstein y Schrödinger interesantísimas y se aprende mucho. ¿Qué nos dice Schrödinger? Nos dice, los seres vivos son sistemas diferentes, nos dice, los seres vivos se superponen o son mantenidos por una contracorriente de energía, es decir, por una energía del sistema que tiene un signo, perdón acá, que tiene un signo positivo, en donde este, es que le doy al revés, ahora para dónde, sí, es el otro, en donde ahora este signo es negativo, en lugar de positivo, bueno, se invirtió, ¿sí? Se trata entonces de una energía de signo negativo y esa energía de signo negativo, nos dice Schrödinger también, puesto que la degradación de energías se asocia, se asocia termodinámicamente al valor de la entropía, esto significa que los organismos, es decir, los seres vivos, y por tanto, los ecosistemas, puesto que están constituidos de seres vivos, se alimentan de entropía negativa, ¿por qué nos alimentamos de entropía negativa? Porque ingerimos energía libre de Gibbs del entorno, ¿sí? El entorno para el tiburón puede ser el pez, para nosotros puede ser el tiburón y así sucesivamente en la cadena trófica, ¿dudas? Es un libro muy chiquito, este de Schrödinger, muy fácil de leer, porque está escrito en lenguaje como, y si pueden, léanlo, al final cuiden ya todas las referencias, ¿sí? Pero bueno, vienen en el cívico, ¿cómo se llama el libro? Este, ay, bueno, ¿qué es la vida? Si crees, ¿qué es la vida? Al ratito te digo, no me acuerdo si es exactamente qué es la vida, pero es algo así similar. De tal manera entonces que cuando hablamos de desarrollo y sostenibilidad, estamos hablando entonces de sistemas, y dentro de esos sistemas ya vimos que hay naturales, económicos, sociales, culturales, etc. Y que todos están integrados finalmente o son producidos, generados, organizados por seres vivos, y que esos seres vivos intercambian materia, energía e información con el exterior. Esa información no son libros, esa información no son ecuaciones, esa información no es computacional, sino nos estamos refiriendo a todo tipo de información en un sentido amplio. Si se trata de una reacción, esa información viene como iones o como electrones y protones. Si es, por ejemplo, dentro de bioquímica, esa información son el número de electrones que marcan la diferencia entre una de P y una de P. si ya estamos hablando de las ingenierías, esa información viene en forma de tensores y así sucesivamente, información en su sentido amplio. Esos seres, entonces, que estábamos hablando, intercambian materia, energía e información con su exterior y son, por tanto, sistemas que de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica necesariamente tienen que tender al equilibrio, pero ese es un equilibrio no estático, ese es un equilibrio dinámico en constante cambio, porque antes asumimos varias láminas atrás que la única constante en la naturaleza es el cambio, ¿sí? Entonces, están, por tanto, dentro de ese equilibrio dinámico y establecen para interactuar relaciones que son intersistémicas e intrasistémicas y del sistema hacia la totalidad de sus componentes. Así, por ejemplo, se habla mi sistema neuronal con mi sistema digestivo, con mi sistema circulatorio, se hablan, no los escucho, pero aquí está, me muevo, hablo, camino, se hablan, ¿me explico? Y para ello reciben información, aquí está la información, aquí está la información, ¿me explico? sin esa información, el sistema se cae. Son, por tanto, sistemas abiertos y disipativos, ¿por qué son disipativos? Pues si me despego al otro y estamos así juntitos, en lugar de que me da calor, y esa es una forma de hablar de disipación, pero la unión de un óvulo y un espermatozoide es otra forma de disipar materia y energía y así sucesivamente, pero son abiertos y disipativos que a la vez están en cambio constante y todo cambio que nos dice la segunda ley se paga, ¿cómo? Con un incremento de entropía del sistema. Luego entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los seres vivos contradecimos la segunda ley de la termodinámica porque resulta que a las dos ecuaciones atrás la entropía era negativa y no positiva, por tanto, disminuía y nos incriminaba. ¿Cómo es eso? Pues muy fácil nos lo dicen un biólogo y otro físico, premio Nobel de física igual que es Schrodinger. Dice Margalet, en tanto que cuando hablamos del sistema Tierra en relación al sistema planetario nos referimos a un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque con respecto del SOB intercambiamos energía pero no intercambiamos materia. En la medida que un sistema es capaz de no utilizar toda la energía que importó del medio, es decir, yo importé del medio un montón de energía, tenía mucha hambre y importé 10 de estos, ¿sí? ¿A dónde se va esta energía? Parte la gasto en... Pero si hay un exceso, ¿en dónde se va? ¿En dónde se va? Sigo aumentando. Ok, entonces, en la medida que un sistema no utiliza toda la energía, empieza a acumular energía. Esa energía acumulada es un ahorro, en cierta medida es un ahorro, hasta cierto tope es un ahorro. Esa energía acumulada, por ejemplo, ¿cuántas gentes en el terremoto del 85 en México no sobrevivió? Por ejemplo, los bebés recién nacidos. creo que hubo bebés de 30 y 40 días en estado de inanición. ¿De dónde se alimentaron? De toda la reserva placentaria, de toda la reserva y aguantaron incluso sin agua, que era algo impensable. ¿De dónde? Esas reservas generan respuestas emergentes. ¿Se acuerdan dónde eran las respuestas emergentes? Respuestas que no podemos explicar. Pero esas respuestas emergentes son individuales. No todos los bebés aguantar. Cada uno responde frente a las agresiones del medio de manera diferente. Y para ello entonces los seres vivos y eso es lo que nos quería decir Schrodinger y lo que ahora nos va a decir Helman, esa energía que se gasta en otra parte del sistema es por tanto energía de signo negativo. Pero ese sistema que no la gastó todo la ahorra y la acumula generando un excelente energético que puede ser destinado a mantener o a mejorar la organización del sistema. De nuevo tenemos la misma pasión. Esa energía, esa entropía negativa, esa energía que se acumula con excedente, entonces ahora puede ser transformada a información que se acumula en una estructura biológica viva. hay sistemas que cuentan con subsistemas que pueden adquirir una energía y una inercia energética suficiente como para producir ese resultado emergente del que estaba hace rato hablando. Ese resultado emergente es exponencial y es de valor cualitativo y es individual. Una razón más para que el desarrollo sea endoestructural. La sinergia que logra una comunidad para construir ese desarrollo es un resultado emergente, es propio de esa comunidad y por tanto es de equipo exponencial y cualitativo. No hay recetas únicas, eso es lo que estamos diciendo. Cada colectividad tiene que construir la propia. Los sistemas capaces de ello, de lograr estas respuestas emergentes a partir de energía negativa que se ahorra y que se transfiere como información de estructura viva a estructura viva, nos dice Helman, premio Nobel de física 95, son estos sistemas capaces de ello se denominan sistemas complejos adaptativos y es de esa manera como los humanos nos hemos adaptado y es de esa manera como los ecosistemas y por tanto los seres vivos a partir de esa información respondemos al medio de manera diferente de tal forma que Helman nos plantea en un libro muy bonito que también les recomiendo que se lean que es casi un cuento que se llama El Cuar y el Jaguar está escrito directamente por Helman y nos explica cómo vamos desde un cuar que es la partícula más pequeña hasta lograr la perfección de un jaguar a través de estas respuestas emergentes a través de la acumulación de excedentes de energía que entran como información y que generan respuestas adaptativas diferentes en los seres vivos a los cuales se nos llaman sistemas complejos adaptativos ante la ausencia de información evidentemente se sale actividad y los sistemas se colapsan así ante la ausencia de información si no como si no bebo me colapso por eso perdón una preguntita sí entonces me regreso sí ¿podemos ver la alarma? ¿ah sí? voy ahora le di mucho una vez no sabemos ahí está en información está energía en información están iones electrones cualquier cosa de lo que se alimenta un sistema vivo incluye energía en el jab sí pero no es nada más energía y se evalúa como energía libre de Gibbs si estuviéramos hablando por ejemplo de economía ambiental esa energía libre de Gibbs se mide como millones de pesos de dólares perdón millones de dólares si frente a esa crisis a cualquier crisis los mecanismos autoorganizativos del sistema no se abren a la innovación entonces el sistema se colapsa en el caso que puse de los bebés que estuvieron meses secundados bajo los escombros sus sistemas tuvieron que adaptarse a esa crisis y responder con lo que habían guardado a partir de la madre porque eran recién nacidos para responder a esa agresión del medio y de esa manera subsistir entonces esa es una innovación que genera una respuesta emergente pero que no fue la misma respuesta emergente en todos los bebés ¿por qué? porque es individual y los que no pudieron innovar a partir de la información se colapsaron es de esa manera nos explica Gelman como hemos evolucionado desde el cuar hasta el jaguar o en el caso del hombre desde los marcusianos hasta el homosambiente sartuaje y como han evolucionado nuestras muelas y nuestros cerecos nuestros huesos en general ahí están las referencias si se llama así ¿qué es la vida? ¿sí? lo que pasa es que no estaba total en el centro pero está en inglés pero en español lo tiene es pasacalte y se llama tal cual ¿qué es la vida? en donde filosofa acerca de todo estos radical y ya desde él plantea que es a través de la impostación de energía de signo opuesto a la segunda ley de la termina es así que de alguna manera la contradecimos para innovar y generar respuestas emergentes ¿dudas? ¿sigo? entonces bueno la sostenibilidad todo esto quiere decir que solo en la medida en que disminuya la entropía es decir solamente con falta de información o ignorancia como le queramos llamar si tomamos información en el sentido tradicional es decir solamente con educación al respecto fomentando podemos educar para fomentar la resiliencia y responder a las crisis ¿sí? ¿qué tipo de crisis estamos hablando ahora? ¿para qué vimos todo esto? bueno porque estamos en una crisis ¿no? estamos en crisis económica y crisis social y crisis humana de valores estamos en crisis de conocimientos estamos en crisis ambiental entonces ¿para qué nos debe de servir todo esto? yo solamente quería hacer una pequeña noción a través de toda la historia yo lo acabo de hablar siempre hemos estado en crisis yo nada más quiero porque no nada más es de ahorita la crisis del ser humano siempre ha sido la misma son como círculos si no lo hubiéramos evolucionado exactamente pero aún así siempre hemos estado en crisis no es de ahorita nada más sí lo que pasa es que hay de crisis a crisis ¿por qué son los diferentes sociales con respecto a las que viene a pasar? sí lo que pasa es que esta crisis es diferente porque esta crisis está en el límite del crecimiento en el punto de inflexión de lo que sería una titulación o una cualquier reacción el punto de equilibrio de cualquier reacción por eso es el llamado de emergencia mundial de la ONU porque es realmente una emergencia mundial ¿por qué? porque estamos en el punto de inflexión de una curva ok entonces decíamos solamente entonces es posible construir la sostenibilidad a partir de información sea de cualquier tipo que sea integrándola e integrándola de forma interdisciplinaria para lograr fomentar la resiliencia y responder de manera innovativa a esa crisis para lograr sobreponerla y de así volver a evolucionar a otra etapa en la cual como dice la maestra se presentará con otras crisis que también habrá que resolver ¿sí? entonces para eso es que hemos visto todo esto para tener los fundamentos de entonces por dónde entrarle y en qué nos tenemos que fijar pues nos tenemos que fijar en las propiedades de los sistemas porque somos un sistema y tenemos que abordar por tanto la educación y la ciencia de forma sistémica ¿y cómo son los sistemas? son complejos entonces ¿bajo qué concepto lo tengo que abordar? desde la complejidad y para abordarlo desde la complejidad vuelvo a lo mismo necesito abordarla desde la interdisciplina y luego integrar por eso entonces el desarrollo tiene que ser integrar e interdisciplinar ¿sí? ya le dimos la vuelta no es un dictamen es una necesidad ¿todo el mundo entiende lo que es resiliencia? ¿no? ok es una respuesta emergente del ser humano ¿cómo respondo yo frente a un problema? es vamos relacionado a la resistencia pero no es lo mismo porque la resistencia es si me plantean algo bueno me resisto si me plantean algo malo me resisto si me plantean algo neutro me resisto es resistencia la resiliencia entonces es la capacidad de responder innovando de manera creativa e interdisciplinaria para responder para sobreponerme a cualquier crisis de cualquier tipo ¿sí? sea hasta una crisis de conocimiento de una ecuación que no puedo resolver sea lo que sea la resiliencia es algo contrario a la obediencia a ciegas es algo contrario al agachar la cabeza es lo que llaman que a lo mejor creo que también aquí lo llaman empoderamiento ¿cómo voy adquiriendo conocimiento de mi capacidad de mi poder de decisión? haciéndolo cuando veo que lo logro me crezco me siento bien me voy empoderando esa es resiliencia ¿ok? resumiendolo entonces en manera de ecuación que son como nos gustan los químicos entropía sería entonces desorden y ese desorden es falta de información en el sentido amplio ¿sí? entropía de signo negativo entonces tiene que ser lo contrario ¿no? es información y la información se adquiere a través de cualquier tipo de conocimiento sea guiones electrones ATP lo que sea y el conocimiento se adquiere a través de la educación por eso entonces tiene razón la ONU solo a través de la educación bajo este concepto se puede construir el desarrollo ¿sí? la interdependencia es entonces la tercera I porque fíjense tiene que ser integral para ser integral necesito practicar la interdisciplina pero una vez que tuve el conocimiento interdisciplinario los tengo que concatenar interrelacionar es decir todos los sistemas son interdependientes entonces mi conocimiento también lo tengo que hacer interdependiente la interdependencia es la tercera I y nos falta entonces una y esa interdependencia es indispensable porque si no hay interdependencia entonces como caramba voy a integrar pero ¿cómo lo voy a hacer? la interdependencia la voy a practicar integrando al sistema desde la interdisciplina primero para después poder ser transdisciplinares vamos paso por paso tengo que gatear para después correr cuando yo sea interdisciplinar podré empezar a trabajar para ser transdisciplinar ¿por qué? bueno pues porque no nos interesa buscar solo las causas sino también nos interesa ahora conocer las relaciones las conexiones los flujos y las pautas que conectan los comportamientos de los sistemas para poderlos comprender y una vez que los comprendí poder estar en capacidad de tratar de resolverlos de otra manera si ni los conozco ¿cómo voy a tratar de dar una solución a un problema? significa entonces que el desarrollo integral no solamente es industrial sino que es integral interdependiente e interdisciplinar ahí va ya de CIS nos falta una ¿sigo? eso significa que efectivamente el papel de la educación es indispensable pero para hacer para lograr esto entonces ¿qué tengo yo que hacer? pues tengo que hacer que el alumno obtenga la información de manera apropiativa es decir constructiva y no memorizada para poder a través de la progresión de conocimientos conformar o desarrollar su creatividad en el uso y en la vinculación de los sistemas para que esté en capacidad de responder a los retos ambientales con innovación con resistencia y con resiliencia de otra manera seguimos en el bla 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 y no vamos a volver a construir nada ¿cómo se hace esto? ¿está difícil para nosotros? imagínense cómo estará difícil para ellos que ni siquiera conocen todos estos conceptos tenemos que practicarlos para poder enseñarlos tenemos que practicarlos en el laboratorio para que nuestros alumnos que están en formación en el laboratorio como investigadores igual los adquieran tenemos que practicarlo en nuestra casa para que nuestros hijos lo adquieran tenemos que practicarlo en la vida cotidiana para hacerlo realidad sí ahorita la palabra resiliencia para los novatos ¿cómo le explica? es que salió usted pero acabamos de hablar ahorita de eso resiliencia es la capacidad de respuesta emergente que cada individuo tiene ¿sí? y en el lenguaje mexicano ¿qué tienen por pauta? pauta bueno una pauta es un camino a seguir en su sentido más amplio ¿de aquí? aquí también la pauta es la sostenibilidad hacia allá se supone que ese es el camino que estamos intentando definir aunque todavía no queda claro que tiene que ver esto con la química verde pero ya vamos a ver que sí que tenemos bueno tiene que ver mucho por fin llegamos a la química verde ¿por qué? porque la química verde lo que nos está planteando como filosofía es la prevención ¿sí o no? ¿y qué nos plantea el informe Burkland? ¿qué nos plantea el informe Burkland? prevenir para poder preservar para las generaciones futuras ¿no es eso lo que nos plantea? entonces desarrollo y química verde no son lo mismo pero este es un camino para construir este otro camino yo quiero construir una filosofía una forma de vida estoy pensando en una utopía construir un desarrollo sostenible primero local para sumando los locales construir la sostenibilidad global ¿sí? ¿cómo la construyo? bueno ya hemos estado viendo cómo pero para qué la construyo para que exista la vida para las generaciones futuras para preservar la vida en el planeta esta es una herramienta que me puede servir para empezar a construir este camino más no son lo mismo son dos filosofías diferentes son paralelas pero tienen un punto de intersección común importantísimo el primer principio de la química verde es la precaución o prevención como lo quieran llamar el principio que es el pilar de la sostenibilidad es la prevención ¿por qué la prevención? ¿todo el mundo conoce esto? ¿qué es? la yoconda de Leonardo de Leonardo da Vinci ¿quién es químico suficientemente bueno como para que la yoconda la saquemos del Louvre y qué les parece si lo hacemos cachitos para que ustedes la recuperen para que la rehabiliten y demostremos que somos muy buenos químicos ¿a quién se le ocurre? a nadie y al que se le ocurriera lo mínimo que le diríamos es que está loco además de eso quizás lo internáramos en un manicomio o hasta lo quedan ahí linchando medio mandando y estaría seguro en la cárcel un delito gravísimo ¿por qué? porque atento contra algo valiosísimo o que consideramos valiosísimo ¿sí? pero díganme ustedes ¿a quién han enterrado en la cárcel por esto? ¿a quién le han fincado responsabilidad por delito grave contra la humanidad? porque este sí sería un delito de lesa humanidad estos son delitos de lesa humanidad y esto tranquilamente lo hacemos porque a fin que lo podemos rehabilitar a fin que lo podemos recuperar y no es cierto estos sistemas jamás se rehabilitan o recuperan en su totalidad una cosa es el decir y otra es el hacer así como se dice que la educación es la más importante y después nos metemos las manos así desde que yo tengo uso de razón se está recuperando en México el vaso del testigo un gran lago que desecaron los españoles y que está en Sanitrán millones y millones todos los gobiernos para recuperar el vaso del testigo y no es cierto no se puede recuperar si yo tomo 10 kilos 100 kilos y me los llevo al laboratorio y lago y lago y lago claro que no puedo recuperar pero una cosa son 10 kilos o 100 kilos y otra cosa es recuperar un lago completo que además es una extensión gigantesca porque primero ¿cuánta agua necesito para recuperar para lavar esos suelos? suponiendo que la tuviéramos que no la tenemos hay población sin agua entonces ¿de dónde vamos a sacar el agua para recuperarla? segundo estamos lavando cantidades de sales ahora sí que industriales entonces esa agua ¿qué va a llevar? cantidades de agua industriales ¿a dónde las va a llevar? ¿las vamos a echar a que salitre otros terrenos que no tienen el problema o la vamos a bombear a la luna? no es cierto que son recuperadas no es cierto que son recuperadas que la química ambiental es un paliativo sí lo es ¿qué debe de existir la química ambiental? sí porque ya degradamos ya contaminamos ya intoxicamos entonces tiene que haber una química que se ocupe de paliar ¿sí? más no es cierto que vamos a recuperar y la otra debe haber una química que se ocupe de resolver los problemas que ya generamos pero le debemos parar y lo siguiente debemos de actuar con precaución esa es la diferencia real entre una química ambiental y una química sostenible que no existe que corresponde al ideal a la utopía a la filosofía del desarrollo sostenible y que está por construirse es un paradigma que a esta generación le corresponde como responsabilidad y que lo estamos asumiendo por eso entonces en la búsqueda de esta sostenibilidad pues los recursos que hacen posible la vida y con la finalidad de preservarlos para las siguientes generaciones debemos entonces tomar todo tipo de medida para prevenir en lugar de estar haciendo de manera continua acciones que solamente alivian conciencias ayudan a los industriales a sortear normas y leyes de manera impune porque ni siquiera pagan y cuando pagan no es el valor real de los recursos y por tanto dañando en realidad el ambiente entonces como químicos tenemos que tomar una decisión ayudamos desde la química ambiental a paliar una acción que está mal éticamente mal que económicamente nos representa un desastre para la humanidad que lo único que hace es aliviar conciencias de los gobernantes o ayudar a los industriales a saltarse las leyes y las normas o decidimos cambiar y empezar a hacer una química diferente una química cuyo objetivo sea prevenir el destruir la Yoconda en lugar de después porque es de remendarla ¿me explico? porque aunque la remetemos está remetada no se van a recuperar nunca los ecosistemas cambian hay propiedades que se pierden porque no son sumativas y eso lo deberíamos entender muy bien no es una mezcla física que una mezcla química hay propiedades que no son sumativas ¿dudas? bien después de 1962 con Primavera Silenciosa y 1968 con el Club de Roma para el 72 ya con la definición de Educación Ambientaria del 75 con la Carta de Belgrado en los Estados Unidos nace una nueva filosofía se gesta una nueva filosofía una filosofía que es una filosofía de trabajo no solamente en el laboratorio es una filosofía de trabajo general vimos ya con el doctor Miranda que su función principal es prevenir en lugar de hablar después remediando y que por tanto plantea realizar procesos limpios evitando al máximo el desperdicio o el uso indiscriminado de materias primas que sean no renovables es decir está planteando la conservación del ambiente de la conservación de los recursos naturales para de esa manera no atentar ni contra la salud ni contra el ambiente esta filosofía propone la realización de un esfuerzo colectivo es decir ellos no dicen yo en mi laboratorio sino proponen a la comunidad científica un esfuerzo común para disminuir y de ser posible eliminar desde su origen es decir prevenir el uso de productos químicos que sean tóxicos y por el otro lado reciclar los desechos a efecto de minimizar los impactos ustedes ya vimos también con el doctor Miranda saben que se expresa esta filosofía a través de estos 12 principios que ya analizaron y que vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la semana y vimos también que nosotros tenemos que en este momento tomar una segunda decisión vamos a tomar el camino de la química verde por conciencia o por economía verde porque verde queremos la naturaleza o verde porque nos interesa lo verde es así de fácil pero yo digo que se pueden considerar las dos cosas no sé por qué razón estén ustedes aquí pero yo sí les puedo decir por qué razón estoy yo aquí yo creo que como humanos la mayor riqueza que tenemos es la expresión de esa capacidad humana y la expresión de mi capacidad humana es gregaria es decir me interesan los demás porque si no entonces no soy humano a la hiena no le interesan los demás ni siquiera otra hiena pero se supone que nosotros ya no somos animales que somos un animal racional es decir que somos humanos y esa capacidad inmensa esa humanidad se expresa fundamentalmente a través de nuestra intelectualidad entonces si yo soy la máxima expresión de un género humano y ese género humano se expresa a partir de la intelectualidad entonces yo no puedo tirar todo esto a la basura sino no debo racionalizar y si estoy convencida de que ese ser humano es valioso y se no me debe preservar entonces yo debo ir por el camino de la precaución no sé si eso se entiende entonces en realidad es verde por las dos cosas verde porque esa es la mayor riqueza que tengo como humano pero también verde porque como humano tengo que comer y para comer necesito los dólares es por las dos cosas eso las empresas lo entienden a la perfección tan lo entienden a la perfección que hay una gran cantidad de artículos de investigación y de empresas como Celanese como Dupont como bueno muchas para no mencionar más que están no solamente pagando investigaciones verdes sino publicando y realizando ya para consumidor final una gran cantidad de productos verdes ¿por qué de repente ahora si hay productos orgánicos o biodegradables en los supermercados? ¿por qué estas industrias están invirtiendo? ¿por qué no están gastando? nosotros pensamos que es un gasto pero ellos si están bien preparados ellos entienden bien claro que están invirtiendo ¿sí? no están gastando están invirtiendo en hacer química verde ¿por qué? porque la conciencia ambiental está creciendo y está creciendo por las malas no por las buenas no está creciendo por las buenas a través de la educación sino por las malas a través del montón de enfermedades y problemas que estamos padeciendo y entonces hay una gran cantidad de consumidores que están demandando al mercado productos orgánicos o ambientales de tal manera que ellos para generar ese mercado para ganarles a otras empresas ese mercado va por la vía verde entonces también es por dinero y también es por la vía verde porque también van a ahorrar también van a ahorrar ¿saben en qué? en el dinero invertido para demandas legales para recuperación para el dinero ok pero se supone que queremos ir a la sostenibilidad y la única forma de ir hacia la sostenibilidad es conjugar las dos aprovechar la filosofía de la química verde para construir la sostenibilidad ¿cómo? pues amalgamándola a los principios de la sostenibilidad ¿y cuáles son los principios de la sostenibilidad? ya los acabamos de ver ¿no? tiene que ser endestructural tiene que ser interdisciplinar pero antes tendría que ser primero integrado integrado después interdisciplinar y después interdependiente y si no entonces nada más vamos a estar hablando lograrlo entonces se exige de las comunidades docentes y científicas el intentarlo para en el camino ir construyendo una realidad que es a la que queremos llegar ¿cuáles son las posiciones a nivel global? pues tanto la ONU como la UNESCO nos han dicho que la educación es el camino y que esta educación es va a ser factible el cambio a través de actividades y de decisiones que influyan de manera significativa a los futuros ciudadanos si no logramos impactarlos de manera significativa es decir que apropien estos conceptos y estos conocimientos seguiremos en el solo hablar ¿sí? por tanto para lograrlo ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? pues ya nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de informar a los futuros ciudadanos porque los que van a hacer el verdadero cambio los que van a tener en sus manos el problema más grande son esos científicos y esos docentes de dentro de 20 años y esos están en nuestros manos el día de hoy y son por tanto nuestra responsabilidad ¿qué es lo que nosotros queremos entonces lograr? pues no es nada más que hagan prevención sino queremos algo más que hagan prevención para que haya un buen ambiente pero ¿cómo tiene que ser ese ambiente? ¿cómo tiene que ser con respecto a la economía? ¿cómo tener se acuerdan de los tres círculos? ¿cómo tiene que ser respecto al ecosistema? tiene que ser equitativo viable y vivible entonces queremos un montón ¿cómo tiene que ser? entonces buscando la precaución pero para hacerlo buscando alternativas de origen natural porque tiene que ser ¿cómo se llama? recuperable utilizando materiales originarios del país ¿por qué? porque tiene que ser endoestructural es decir primero con mis propios medios debo de sobrevivir y de bajo costo y además del menor impacto posible esto es el camino hacia la química sostenible no nada más prevenir sino además de prevenir hacerlo utilizando repito alternativas de origen natural con materiales originales de cada país con bajos costos y del menor impacto posible esto no quiere decir que no vamos a exportar nada se va a exportar lo indispensable pero primero dichemos le toca usar lo nacional y así no se puede pues exportar importamos ¿qué nos dice Perro? ¿se acuerdan de los primeros que hablaron de desarrollo en la época moderna? nos dice progreso es la generalización del progreso es decir si no hay progreso para todos entonces ese no es progreso progreso para unos mientras otros no comen eso no es progreso caminar hacia un verdadero progreso global o desarrollo sostenible a nivel planetario implica construir las condiciones de seguridad libertad y educación necesarias para ello pero libertad y seguridad quedan supeditadas a que construyamos la educación necesaria para ello volvemos a la misma si no hay educación que genere equidad y justicia además de conocimientos y todo lo demás no es cierto que hay desarrollo sostenible se refrenda la educación es el camino y la educación está en nuestras manos la responsabilidad es de esta generación no de la que viene para ello entonces lo primero es lo primero ¿verdad? lo primero es educar ¿cómo lo vamos a hacer? reorientando los objetivos de la ciencia ¿hacia dónde? hacia la formación de esfuerzos que genere conocimientos valores planteamientos y soluciones para preservar ese sistema y para preservar este sistema tengo que conocer las leyes fundamentales que afectan a los sistemas por eso nos tomamos todo ese tiempo atrás para analizar los sistemas y las leyes que rigen a los sistemas ¿por qué? bueno pues porque la enseñanza dentro y fuera de la escuela porque no puede haber contradicción entre la casa y la escuela si no no lo vamos a lograr tiene que ser así si la educación dentro y fuera de la escuela no es así entonces no hay desarrollo sostenible ¿qué estoy diciendo entonces? pues estoy diciendo que tengo en mis manos un poder tremendo y más que en mis manos en mi boca ¿cuál es ese poder? es un poder a ejercer es una educación que puede dirigir a los alumnos hacia ser muy buenos técnicos y obreros muy dóciles y que sigan un camino marcado por el extranjero o puedo conducirlos a ser ciudadanos que van tras de la preservación que son críticos que son resilientes que van a empoderarse para construir un desarrollo interno o estructural que van a ejercer la interdisciplina para generar respuestas innovativas a través de el trabajo interdisciplinario en equipo esas son las diferencias ¿cómo? pues generando una educación y una cultura de conservación de defensa de protección y de mejoramiento del ambiente a través de qué de la prevención de la precaución de la sustitución del requisito de conocimiento de la capacidad del reconocimiento de la capacidad de carga ecosistémica de la carga inversa de prueba y haciendo realidad que el que contamine pague pero que pague el precio real que pague el precio real pero que precio real le ponemos por ejemplo a la tortuga la especie de la tortuga que quiere desaparecer ¿cuál es su precio real? ¿todo esto qué implica? bueno, implica dos cosas primero que construir el desarrollo y la educación necesaria para ello a través de la práctica de una ciencia ad hoc es un tema prioritario pero prioritario de la de veras no como lo que se dice que es prioritario pero que ello implica aprender formas diferentes de usar los recursos y de convivir con seres con diferencias culturales porque ese es otro problema la educación entonces en ese sentido puede ser parte del problema si seguimos sin hacer nada pero puede ser parte de la solución si decidimos tomar de todo por los cuernos y empezar a hacer algo para ofrecer una educación para la sostenibilidad ¿qué es una educación para la sostenibilidad? que sea sistémica y compleja si es sistémica y compleja va a ser interdisciplinar integrativa e interdependiente de ahí salen las is y por eso bueno esta es la importancia de aquí en un curso de química de haber visto esto la propuesta entonces es practicar una ciencia que reconozca primero que nuestro planeta es un sistema cerrado y finito que no es cierto que podemos seguir creciendo y que no importa cuántos hijos tengamos tanto en el nivel ecosistémico como en el socioeconómico la otra que la segunda ley de la termodinámica ah no perdón que la equidad social reclama formas diferentes de gestión de los recursos de la tierra el día de hoy que no puede ser que unos tengamos tanto que el gobierno y otros no tengan nada que mueran de agua la tercera es que para conocer el mundo como es yo lo tengo que enseñar como es y el mundo es incompleto existe en él una gran incertidumbre y hay lazos entre todas las entidades que conforman el sistema y sus sustituciones si yo no enseño bajo estos conceptos de que nada está acabado todo es cambiante hay por tanto incompletura que existe una gran incertidumbre que no es cierto que dos más dos son exactamente cuatro y que no es cierto que la estadística resuelve todo y que no es cierto que el único marco conceptual es el método científico sino que esto es mucho más amplio y que debo de abrir mis perspectivas y que por el otro lado debo de reconocer los lazos que existen entre los sistemas entonces no es cierto que estoy enseñando para construir desarrollo ¿por qué no? bueno pues porque la realidad es solo una y esa realidad es sistémica indivisible y compleja porque el medio es un sistema dinámico porque las propiedades no son sumativas y porque la realidad es compleja integral interdependiente y por tanto interdisciplinaria por añadidora para entenderla requiero una gran dosis de creatividad así que estamos hablando de algo difícil de lograr pero si no hacemos nada más difícil basándose en que una en el principio de conservación de la materia de energía en la vida diaria no en el salón no en el laboratorio no en el examen en la ley del equilibrio químico si existe y la estamos rebasando en la existencia de la segunda ley de la termodinámica y por tanto en el reconocimiento de que en el equilibrio esto es una realidad esto implica no saber química sino aprender química para construir una ciencia lógica porque todo esto es lógica esto no es que la aplicación de todo lo que ya estudiamos y que decimos que aprendemos ¿para qué lo necesitamos? pues porque tenemos que entender que la complejidad del mundo vivo que es el medio en el cual intentamos educar para construir el desarrollo implica entender que todo esto es un sistema y que este sistema es responsabilidad de los científicos y de los docentes educar a los ciudadanos de mañana que logren preservar esta tierra para hacer realidad la existencia para los futuros futuras generaciones nos dice Albert Einstein hace 60 años antes de la cadera silenciosa en el futuro los nuevos reinos serán imperios del conocimiento y podrá haber países con los más hermosos paisajes las más puras y cristalinas aguas en varios habitantes pero si no se preocuparon por tener una educación que los capacite para generar conocimientos tan solo serán los esclavos de los nuevos imperios y esto hoy es una realidad esta realidad depende de nosotros que continuemos siendo los esclavos del nuevo conocimiento esto ya lo dijo el doctor Miranda ok ya está aquí gracias seguimos aplausos aplausos gracias 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 gracias